Estamos terminando la jornada, es la segunda jornada que hacemos de evaluación de lo que fue la Semana del Arte del 2012 y especialmente la Noche de los Museos. Convocamos a los maestros de todas las escuelas de FUNE, profesional directivo que también vino y fundamentalmente a los maestros que se involucran en la actividad de la Noche de los Museos, que son los de plástica, de dibujo, música y tecnología. También vinieron los supervisores de música, de tecnología y de dibujo del distrito, del circuito K, que incluye, además de muchas otras escuelas, incluye FUNE. Así que para nosotros fue organizativamente es bárbaro contar con los supervisores porque como la actividad se centra en las escuelas, tenemos a partir de ahí un acompañamiento mucho más formal para que los maestros puedan tener los permisos que necesitan para poder concluir como hoy a la jornada, poder participar con la sincronización que implica que estén todos los supervisores también embebidos del proyecto. Bueno, la primera parte de la jornada fue mostrar, cada escuela traía un pequeño video o fotos de lo que fue su participación el año pasado. Así que todos la pudimos ver porque muchas de las... de los que estábamos presentes, la mayoría conocía lo que pasó en su escuela, pero no pudo recorrerlas. Así que hoy vimos todo, hoy recién vimos todo. La verdad que es una movilización impresionante porque al ser simultáneamente las ocho escuelas, todo FUNE se moviliza entre una escuela y otra escuela, van visitando las producciones que los chicos han hecho a lo largo del año. Y bueno, después de ver todas las expresiones que venían de las escuelas, nos juntamos para discutir un poco la evaluación de lo que habíamos hecho. Siempre hay ajustes, siempre hay cosas que salieron mejor, otras que podemos repetir, otras que habría que modificarlas. Y largamos un poco la propuesta para lo que va a ser la Semana del Arte y la Noche de los Museos de este año. Este año nos vamos a centrar más en la música. La idea siempre es que todas las actividades artísticas estén presentes, pero los dos años anteriores el eje estaba puesto en la actividad plástica. Este año va a ser la música. Entonces van a ser más protagonistas los maestros de música. Eso no invalida que todos los demás también van a trabajar. Y bueno, también la Noche de los Museos va a tener más de espectáculo musical, porque, bueno, no vamos a adelantar para que... Pero bueno, se va a tratar de eso. Los chicos van a participar, va a haber actividades en las escuelas, como hicimos siempre, y el cierre en el museo va a contar con espectáculos que van a tener que ver con los foros, con las bandas, con las actividades musicales que los chicos van a organizar. Y el eje de todo el planteo está alrededor del cancionero de Marielena Walsh. Un poco es un homenaje a Marielena Walsh, y además es la posibilidad de conectar varias generaciones, porque Marielena Walsh, qué abuelo, qué padre, no ha cantado alguna de esas canciones cuando era niño. Y quizás los niños nuestros de ahora no la conocen. Entonces un poco es retomar ese repertorio, que es muy rico, que realmente es interesantísimo. Además Marielena Walsh tiene canciones que pueden ir desde el nivel inicial, pasando por la secundaria, hasta los adultos. Así que este va a ser el eje un poco de la noche de los museos de este año. Y bueno, después por supuesto la fogata en el coche para el cierre, las actividades que de allí suben. Bueno, buenos días. Bueno, acá vine invitada por la sección José, como supervisora del área de dibujo de la región sexta de la sección K. Además, particularmente, yo soy una ciudadana de Funes, así que me veo involucrada mucho más aún. Participé de esta evaluación donde vi realmente cómo se trabajó en las escuelas, tanto públicas como privadas, de una manera impresionante. Y lo que se estuvo, como dijo Silvia antes, es tratando de ver cómo podemos hacer de alguna manera que todos vean todo. También estaba la gente de los que se dedican a la Semana del Arte. Y bueno, un poco se invirtió lo que se hacía el año pasado. Bueno, empezar con la Noche de los Museos, cosa de que la gente de la Semana del Arte, que va a hacer sus intervenciones, las van a hacer y como hay una movilidad todo ese día de los padres de los niños que van de aquí para allá, que todos participen. O sea, que sea una gran jornada artística, musical, y que la disfrutemos todos. Bueno, ya están invitados todos los artistas plásticos desde Funes y también otros que puedan de otras localidades aledañas para que participen con nosotros. Las tres áreas, tecnología, música y dibujo, desde el área pública nosotros las coordinamos usando las herramientas que tenemos desde el propio ministerio. La privada, bueno, tiene otro mecanismo, pero ellos de todas maneras están involucrados. En esta propuesta estamos todos involucrados. Ellos, lo que hacen, bueno, hoy vinimos, todos nos embebimos porque hay compañeros docentes nuevos, porque han titularizado o porque se han trasladado. Entonces, estaban viendo por primera vez. Así que eso fue lo importante, que ellos vieran lo que hicieron los otros anteriores para poder trabajar en este proyecto del año 2013. Nosotros lo vamos a seguir, nosotros lo vamos a seguir desde nuestro lugar, con reuniones individuales, pero el trabajo es un trabajo colectivo.